Bueno, eso para mí es lo más valorable y es lo que más me deja contento y satisfecho. Yo les dije que si metíamos nosotros el 100% de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro planteamiento, de nuestro esfuerzo, que no importaba qué pasara al final, porque había cosas que no dependían de nosotros, pero que yo iba a estar orgulloso de los muchachos. Y así lo estoy, trabajaron todo el partido, se comunicaron todo el partido, se coordinaron todo el partido, sabíamos que nos enfrentábamos a 95 minutos de agonía para no recibir y para intentar meter el segundo, que para nosotros es importante. Lo intentaron, la tuvieron, no se dio, pero al final el trabajo colectivo, lo sufrido tiene su recompensa y los muchachos merecen pasar a cuartos de final. Y si seguimos igual, vamos a crecer aún más. Hola Benjamín, David Espinosa de Fox Sports. Todavía falta camino definitivamente, pero ¿cómo podrías describir lo que ha sido este recorrido con sus altibajos, con sus cosas positivas y negativas, para poder hoy estar aquí hablando de lo que es esta clasificación a la línea? Pues lo describiría como un camino de aprendizaje sufrido, sufrido en todos los sentidos, en la turbulencia que tuvimos al principio del torneo, en que no se nos daba la victoria, lo que nos pasó en Honduras, no acumulábamos puntos, hicimos un cierre espectacular. Creo que sufriendo se aprende y nosotros sufrimos mucho, en lo personal también. Tuve muchos altibajos en mi conducción, en el sentido anímico y mental, pero los chicos hoy están bien mentalmente, físicamente, tácticamente y con la mentalidad de seguir adelante. Por acá, profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Profe, fueron el equipo que más sumó puntos en el último tercio de la fase regular, ahora derrotan a Cruz Azul como visitantes. ¿Se podrían considerar el caballo negro de la liguilla? No, somos Atlas FC, con un grupo de guerreros unidos, con un grupo de jugadores que saben las deficiencias que tienen, saben autocriticarse y saben salir adelante en este tipo de duelos, de mata-mata que son importantísimos, que ya tienen experiencia, así que yo les trato de ayudar en lo que puedo en la cuestión que me corresponde y somos Atlas FC, que dio un pasito adelante. Hola Benjamín, aquí Douglas Sierra de Radio 13. Lo que te quería preguntar era más que nada, refiriéndote al cambio que hiciste en el segundo tiempo a línea de 5 y que pusiste a Bella por el sector derecho, ¿qué fue lo que estuviste buscando? Bueno, por ahí tuvimos una situación con Mauro, ahí tuvo, como no tenía este ritmo de partido continuo, llegó un momento en que tuvo que salir y para ajustar el lado derecho y no hacer trabajar a Ociel, pusimos a José Bella para trabajar en línea de 4 y también en línea de 5 en el descenso y después ellos metieron a dos delanteros, armaron casi casi 4 arriba y estábamos mano a mano y por eso decidimos meter a Santa María para que nos ayudara a tener un hombre de más y contener y jugar el contraataque con Julián Quiñones. Benjamín, por acá, Daniel Sandoval de Canal 6. A media semana se te preguntaba por enfrentar a un técnico con tanta experiencia como Ricardo Ferretti, disputó su Liga 38, estaba a punto de la 39. Para ti es el inicio en el fútbol mexicano. ¿Qué representa para ti dejar fuera a un técnico tan experimentado como Ricardo Ferretti? Sí, yo lo dije también que lo único que tengo son cosas que aprenderle a Tuca, lo único que tengo es respeto y admiración por su carrera y su trayectoria, se lo dije en persona. No lo dejé fuera yo, Atlas dejó fuera Cruz Azul. Y los jugadores son los importantes. Ni yo, ni el Tuca es por supuesto más que yo en la trayectoria. Y bueno, hoy lo vi tranquilo, mesurado, sereno y es algo que yo no he aprendido y yo lo querré aprender en el paso del tiempo. Por aquí Benjamín, buenas noches. César Cruz del Diario Az. Hace unas semanas en esta misma sala de prensa decías espero que el fútbol me dé una revancha cuando cayó Atlas aquí frente a Cruz Azul. ¿Crees que esa revancha ya te llegó? No creo mucho en las revanchas porque todos los partidos son distintos y nuevos y se juegan diferentes cosas, los equipos llegan en diferentes momentos. Lo único que creo es que hoy es un premio al esfuerzo y a la certeza y a la credibilidad que tuvimos siempre en nosotros mismos. Sabíamos que íbamos por buen camino y sabíamos que se tenían que alinear ciertas cosas para que los resultados se revertieran. Hoy veníamos decididos, decididos a hacer un partido serio en contra de Cruz Azul y no es una revancha, simplemente hoy nos tocó a nosotros ganar. Benjamín, buenas, aquí a tu derecha. Hola, Alfredo González de Grupo Fórmula. Recién llegaste al club de Atlas. Se hablaba de que no tenías la experiencia para dirigir en el fútbol mexicano, inclusive durante el torneo te llamaron malayo. Tienes que decir algo al respecto. Hoy estás en cuartos de final. ¿Has demostrado esta situación? ¿Que sí tienes experiencia? ¿Sí tienes el cartel como para estar en la primera división? Mira, yo soy muy respetuoso de la opinión pública y de la opinión de los demás. Trato de sumar adeptos a las que me vienen bien, las que no me vienen tan bien, también las valoro porque me empujan a ser mejor. No sé si tengo la experiencia suficiente, eso yo no lo puedo determinar, lo tienen que determinar otras personas y mis propios jugadores. Pero cuando yo veo el reflejo de lo que planteamos, de lo que pretendemos, de lo que decimos en la cancha como lo vi hoy, creo que vamos por buen camino. Yo estoy creciendo en el fútbol. La experiencia no se mide en los años de la persona o no se mide en otras cosas más que en las horas vuelo. Y horas vuelo tenemos, y tenemos muchas. Así que vamos a seguir creciendo en el fútbol mexicano y ojalá nos podamos establecer como un director técnico mexicano exitoso. Buenas noches. Acá arriba, Benjamín. Orlando, que está en el servicio informativo. Hola, Orlando. Benjamín, hoy, más allá de que se van satisfechos con el resultado, con el fútbol, ya pensando en la siguiente semana, en lo que viene ya la liguilla, posiblemente te puede tocar los dos primeros lugares de la tabla. ¿Cómo tratar de enfrentar a esa clase de equipos hoy en día que están en la parte alta y que hicieron un buen fútbol? Para ustedes, lo que vienen mostrando pueden dar la gran sorpresa y seguir avanzando. Orlando, no hay otra manera más que con corazón, mente y trabajo. No podemos ahorita inventar cosas nuevas. Somos quienes somos. Nos reconocemos como tal. Y sea Monterrey, sea América, sea quien nos toque, vamos a tratar de hacer un trabajo serio, digno y con orgullo y representar a Atlas de la misma manera que lo hicimos hoy. Tenemos nuestras herramientas y tenemos nuestras maneras de enfrentar estos partidos y bueno, son las fases finales. Todos los partidos van a ser muy complicados. Hola Benjamín, Enrique Ortega para el podcast de Rojinegro. Le había costado bastante a Mauro Manotas poderse establecer en el equipo por el tema de la lesión, lesión que justamente llegó aquí, todavía no estabas en el equipo. Pero qué tan importante es para el equipo ya tener a Mauro disponible para más de 45 minutos, que era lo que lo habíamos visto hasta antes del partido del día de hoy y ser una competencia y ayudar también al equipo en el ataque con Furch, con Quiñones y con Lozano. Bueno, evidentemente lo vimos hoy. Es el jugador que jugó en lugar de Julio Furch y lo hizo de maravilla. Hizo exactamente lo que se le pidió. Dio su máximo esfuerzo. Es un extranjero que tiene mucha calidad, que tiene características muy importantes que nos pueden ayudar. Así que es de suma importancia tenerlo a tope. Y en la cuestión de lo físico, está recuperando el nivel al 100%. Así que vamos a tener Mauro ya para rato.